Muy buenos días, bienvenidos al grupo Geometría para Todos. Esta es la cuarta parte de lo que es la aplicación de la congruencia de triángulos en un caso específico de triángulos rectángulos. Entonces nos dicen, si ABCD es un cuadrado, me piden calcular su lado si M es igual a 3 y MF es igual a 4. De los videos anteriores podemos ya reconocer que estas figuras que están acá, estos dos triángulos que están acá son congruentes. Pero en los problemas anteriores nos han dado como datos E, D y D, y en este caso nos dicen M y MF. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a trabajar en la parte superior. Lo que voy a hacer es, desde el punto B voy a trazar una perpendicular a esta recta y desde el punto C voy a trazar otra perpendicular para que ustedes puedan apreciar los triángulos que se forman. Entonces trazo la primera perpendicular que la voy a llamar PH y voy a trazar la otra perpendicular que la voy a llamar Z. Lo mismo que aplicamos acá, de completar ángulos, lo vamos a hacer ahora, pero en la parte de arriba. Entonces que empiezo, este es un ángulo ALFA, este es un ángulo BETA, este es un ángulo ALFA y este es un ángulo B. Ya sabemos esto, como lo hicimos, ¿cierto? La suma de estos dos ángulos, ALFA y RETA, es igual a 90 grados, son congruentes. Y luego, como hemos visto anteriormente, ¿cierto? Explicamos que estos dos tipos de triángulos son triángulos congruentes, por el caso ángulo LADO A. El ángulo sería ALFA, el lado en común sería esta barrita y el otro ángulo sería B. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que este triángulo, el triángulo AHB, será congruente con el triángulo CK. Por ejemplo, al ALFA, ¿quién se le opone? Este ladito, que es AH, y a este ALFA, ¿quién se le opone? Este lado, que es CK. Pero hoy me tienen dicho, que M vale 3, acá, este lado vale 3, y este MF vale 4, que es el trángulo B. Y si este es 3, este será 3, y si este es 4, este que está acá, será 4. Pero, como son congruentes, decimos, al ALFA, ¿quién se le opone? CK. A este ALFA, se le opone 3, por lo tanto, que es este lado, que es el trángulo CK, que es el trángulo B. Y ya vemos, ha derivado, que este lado, que está acá, vale 4. Entonces, nos piden calcular que el dado del cuadrado, que es C, entonces, nos piden así, un triángulo, donde este vale A, donde este vale H, y donde este vale H, y donde este vale B, este lado vale 3, este lado vale 4, y aquí en el R, y en el R, y en el R. Más 4, por lo tanto, la longitud del lado del cuadrado es igual a 5. Ahora que ya hemos explicado las partes básicas de la aplicación de congruencia en triángulos, vamos a poder desarrollar otro tipo de ejercicios con un grado mayor de dificultad. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.